El día lunes nos reunimos con el señor vicepresidente, asimismo de manera telemática con varios representantes del sector productivo. Con ellos quedamos, entre otros compromisos, primero que exista un seguimiento de parte del señor vicepresidente de todo aquello que vaya en el marco, tanto de la emergencia, así como de las obras que están comprometidas. El día de hoy acabamos de reunirnos con varios representantes de los sectores productivos. Estuvieron el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a nivel nacional, el señor subsecretario y entre todos hicimos una socialización de las obras que están comprometidas. Recogimos, por supuesto, y como corresponde, los diferentes criterios para seguir mejorando el desempeño en la provincia y sobre todo también comprometimos en constantemente estar en un proceso de retroalimentación, presentando los avances que vamos a dar y que estamos comprometidos desde el Ministerio en la provincia de la SUAE. Está comprometido en los próximos días la publicación ya de los procesos de la Medio Ejido Sayahusí, también de los trabajos que se realizarán en la Panamericana Norte y, por supuesto, en el marco de la emergencia, también todo lo que se tenga que realizar a fin de poder mejorar y recuperar la infraestructura vial de la cuenca Molleturo-El Empalme y también, por supuesto, de la cuenca Girón-Pasaje. Yo creo que se ha marcado un hito importante hoy para la vialidad de la SUAE, como había dicho antes. Los sectores, a través de la gobernación, hemos logrado unirnos ya a todos los criterios y, efectivamente, la necesidad que existe de la conectividad de la provincia de la SUAE con el resto del país, que ha estado tan menoscabada, tiene ya una esperanza de mejoramiento, una esperanza de contar con los recursos necesarios para el mejoramiento de esta vía. Todos los sectores que han estado hoy presentes, el turismo, el sector del transporte, diferentes técnicos que han venido a aportar hoy en día en esta reunión, ha sido de suma importancia. Creo que hemos marcado el inicio de algo que va a ser importante en el futuro cercano, en el futuro mediato. Tenemos que afrontar una emergencia que está declarada por el Estado y, efectivamente, priorizar las obras que hemos ya enumerado en esta reunión. Debo realmente decir una gobernación de puestas abiertas, una subsecretaría del MTOB de puestas abiertas, que eso es importante para la ciudadanía porque nosotros representamos también a un colectivo que está detrás nuestro, entonces hay que explicarles cómo van los avances. Hemos tenido algunas buenas noticias del día de hoy, por ejemplo, las vías internas, hablemos. Yo creo que es muy importante no dividir y en eso debo aplaudir lo que ha hecho la gobernación, que ha llamado a todos los sectores para poder expresarse y dar soluciones. La idea es ir trabajando de manera conjunta en diferentes gremios. Así es, es correcto. La idea es trabajar permanentemente, no solo ahora por la emergencia, sino permanentemente para poder dar soluciones a los problemas que tiene Cuenca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!